Ingreso universitario mayores de 25 años Se abrieron las inscripciones al programa ingreso universitario modalidad mayores de 25 años sin título secundario. Esta modalidad permite que todas las personas no acreditadas por un título secundario puedan ingresar a una carrera universitaria a través del cursado de módulos disciplinares. Los interesados pueden inscribirse en la oficina de Secretaría Académica ubicada en la sede central de la UNCE hasta el 30 de junio. Presentar como requisitos fotocopia del documento y un certificado de estudios, la última actividad en la educación formal. Ecología del paisaje Del 16 al 19 de mayo se llevó a cabo en la UNCE la sexta jornada y tercer congreso argentino de ecología del paisaje, evento organizado por la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes y la Facultad de Ciencias Forestales. El congreso convocó a investigadores, docentes y estudiantes de las carreras de ciencias forestales para debatir áreas temáticas en relación a la ecología del paisaje. Destacaron las visitas de especialistas de prestigiosas universidades de Italia y Brasil, así como investigadores de distintas regiones del país y de nuestra provincia. Matemáticos de todo el país debaten el futuro de la enseñanza en Santiago. Docentes universitarios en matemática se reunieron en el Encuentro Nacional e Internacional de Educación en Matemáticas en Carreras de Ingeniería, realizado en el fórum y organizado por el Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Exactas. Bajo el lema, continuemos intercambiando ideas, conocimientos y experiencias, el congreso desarrolló conferencias, exposiciones, mesas de debate, entre otras actividades, sobre los ejes temáticos de aplicación de la matemática y experiencias de cátedra en investigación. La Escuela de Agricultura es reconocida por la legislatura. Autoridades de la Facultad de Agronomía y de la Escuela de Agricultura asistieron a una reunión junto a legisladores provinciales para presentar las actividades que se llevan a cabo y dialogar sobre el contexto académico y socioeconómico de esa institución de nivel medio. Asimismo, invitaron a los diputados al evento por el aniversario, que se realizará hoy en la sede escolar del Sanjón, en la cual se reconocerá a la Escuela de Agricultura su trayectoria a nivel provincial. Competencia para estudiantes de Ingeniería Se invita a los estudiantes de la carrera de Ingeniería y Afines a participar de la competencia Jalí de Innovación Santiago Te Desafía, que se realizará los días 26 y 27 de mayo en el Nodo Tecnológico del Parque Industrial. Este concurso prevé que los equipos puedan pensar soluciones a problemáticas locales llamados desafíos, en un plazo de 24 horas y trabajando en un equipo interdisciplinario. Este Jalí santiagueño consiste en una instancia previa al Jalí Latinoamericano de Innovación, que se realiza anualmente en el mes de septiembre. Las inscripciones se realizan en el sitio www.santiagotedesafía.gov.ar. La competencia dará inicio el 26 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Auditorio del Nodo Tecnológico. El premio por categoría será de 10.000 pesos. El premio por managerial Analogico del Nodo Tecnológico. Gracias.